Y me rompo mis ángeles, cantando la reina, el desastre me dejó en mí. Y me rompo mis ángeles, cantando la reina. Y me rompo mis ángeles, cantando la reina, el desastre me dejó en mí. Y me rompo mis ángeles, cantando la reina, el desastre me dejó en mí. Y me rompo mis ángeles, cantando la reina, el desastre me dejó en mí. Y me rompo mis ángeles, cantando la reina, el desastre me dejó en mí. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!